¡Muy bien, papá! ¡Hoy es la gran noche! ¡Estoy preparado! ¡Seré un verdadero lobo! ¡Igual que tú! ¡Freddy Lupin, entra en la luz! ¡Pringao! ¡Que comience la lobización! ¡Va por ti, papá! ¡Saludad al gran lobo! ¡Feroz! ¡Puf, puf, puf! ¡Un caniche! Tendrás hasta mañana al anochecer para probar que eres un lobo. Si no es así... ¡Serás desterrado! ¿Quién eres, caniche? ¡No soy un caniche! ¿En serio quizá un labraniche? ¿Cockerniche? ¿Seterniche? ¡Oye, ¿quieres alejarte de mi culo, rarita? ¡Vaya! ¡Suéltala! ¡Oye, dos por uno! ¡Llevadlos a todos a la sala, Puchi! ¿Siempre se lo cree? ¡Eres un monstruo! ¡Y toma! Los mejores lobos no tienen las garras afiladas o puntiagudos los dientes. Solo el corazón más noble. Tranquila, esto es normal. ¡Sí! ¡Por fin soy un chico! ¿Me veis ahora? ¡Madre mía! ¡¿Pero qué te ha pasado?! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mal, Italks!